Y la luna, la luna, plateada y madura, se miraba en el agua. Pero bueno, Politi, ¿a ti qué te pasa? ¿Te sientes mal? Ay, Renécito, es que todo me ha salido alrededor de mío. Si yo lo que quisiera es morirme. ¿Por qué? No me digas que te equivocaste con los balances. Ay, no. Ya me imagino el escándalo que te habló el armado urbano. No, René, no. Yo no tuve ningún problema con el señor González. ¿Y entonces? Es María Elena. María Elena. Pero niña, ¿por qué? ¿Te parece poco, René, todo lo que ha pasado últimamente? ¿Te parece justo que existe una persona como ella, hijo, a la que todo le sale bien? Y después no quieren que una sea envidiosa. Ay, Renécito, no es fácil digerir una persona como María Elena. Mira, es linda, es joven, rica. Ay, tiene a los hombres así, a burujón puñado. Y yo no sé cómo hace, pero todo el mundo quiere casarse con ella. Y eso que llegó a esta agencia pobre, ¿sabes? Y con aquella carita de que yo no rompo un plato. Y ahora mírala, dueña y señora de todo. Es que ni la se ni sienta, Renécito. Bueno, 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 no te desespéres. Quizás tú también te consigas tu príncipe azul que baila contigo toda la noche. Pero eso sí, tienes que llevar antifaz. Porque si no, a la primera vuelta, te sientas. Y tú te crees muy lindo, ¿verdad? No, pero tengo clase y categoría. Cosas que a ti te faltan, mi amor. Ay, René. Y yo que me esforcé tanto de vida, que me puse al lado de Gracielita. Que me aguanté todas las malcriadeces de esa niña. Nada más que porque era la hija del dueño. Y mira, René, al final María Elena le ganó la partida. Se quedó con todo. Con la agencia. Y con el bombón. Ay, qué felicidad, ¿eh? Por fin los dos podrán estar juntos. Es tan romántico. Sí, mi vida. Y a los demás, que nos parta un rayo, ¿verdad? Porque me imagino que ahora María Elena y el bombón andarán todo acarameladitos. Mientras que aquí no las estamos viendo, Nedra. Porque ninguno de los dos viene a trabajar, mi niño. Ya, ya vendrán, ¿eh? María Elena y Luis Felipe son muy responsables. Y saben muy bien la falta que hacen aquí. No te preocupes. Que en cuanto ellos resuelvan sus problemas, enseguida van a venir a trabajar. No te preocupes. 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 Dame de tu chupón. Dame de tu chupón. Luis Felipe, es tardísimo. Tenemos que ir a la familia. Ay, espérate. Ya vamos, mi amor. No nos quejas si no he estado con mi hija. Dame de tu chupón. Ella y yo apenas nos estamos conociendo. ¿Verdad que me invitas de tu chupón, mi vida? ¿Verdad de tu chupón? Sí, hijo. Ya me perdonó. Luis Felipe, Luis Felipe. Tienes mucho tiempo para verla después, mi amor. Ya. Todo el mundo nos está esperando. ¿Después cuándo, mi vida? No puedo ir a tu casa a visitar a la niña porque tu madre no quiere verme. Tengo que estar con mi hija, por favor. Aquí escondidas. Bueno, pero será por poco tiempo. Sabes, mamá está mejorando. Es más, ahora mismo vengo de casa y la vi tan emocionada, tan feliz con lo del odio de Mech y con Javier. Entonces, ¿verdad? Sí. Con él y Mech y Ana juntos. Sí, así es. Y me parece maravilloso. Él es muy bueno. Es una excelente persona. Un gran amigo. Estoy segura de que Mechus era muy feliz con él. Pues ojalá. Pero igual que tú y yo, ¿verdad? Mi vida, eso sí. Sí, sí, claro que sí. Voy a hablar pronto con mamá de nuestra boda. Ah, qué maravilla. Por fin se van a casar y van a ser felices. Tú eres Marielena. Yo te dije que todo se iba a arreglar y mira, vas a ser bendichosa como yo le he sido con Camacho. Y eso estoy segura. Ay, chiquita. Marielena. Marielena. Pero ven acá, ¿qué arrebato es este, chica? ¿Qué cosa es esto, chica? Pero ven acá, chica. Si yo lo que voy a estar son tres días en la carretera nada más, mi amor. ¿En la carretera? ¿Tú crees que yo soy boba? No. Mira, yo sé que tienes otra mujer. Y no es chela. Ya me enteré en el barrio. Tienes otra mujer preñada por ahí. Mentira, chica. Eso es calumnia. Ese cuento seguro salió de la barbería de Belio, vaya. Como si yo no te conociera. Yo estoy harta de tus cuentos, de tus mentiras. De enterarme que tienes hijos regados por ahí. Pero esto se acabó, Camacho. La última que te agonté fue chela. Pero otra más, no me la cago. Pero, pero, Ñica, mi amor, ¿tú no te das cuenta de que eso es alguien que quiere perjudicarme, chica? Estos son los chismosos del barrio, mi negrita. Oye, yo te aseguro de ti que yo voy a ir a la barbería esa y tú verás lo que va a pasar ahí cuando yo vaya ahí. Ya sabes una cosa, que lo averigué todo. Ya sé la dirección, la casa y hasta donde vive la chiquilla esa, con quien andas. ¿Pero qué tú estás hablando, chica? Así que no me vengas con cuento, Camacho. Te vas de la casa hoy mismo y no vuelvas nunca más. Oye, chica, fíjate, me voy porque tengo que salir con la rastra de veras, pero cuando yo regrese, nosotros vamos a hablar de esto. Mejor quédate con ella. No te molestes en regresar. Desgraciado, degenerado, sin vergüenza. Camacho, no te creas que te voy a seguir soportando, ¿me oíste? Esto se acabó, te lo digo en serio. Oye, oye, mira, métete para dentro y deja el escándalo, mira, mira. Mira, todo el mundo, todo el mundo aquí disfrutando del choco, tú estás... Y hago el escándalo que me da la gana, para que lo sepas. Y te advierto, te lo advierto, Camacho. No vuelvas más a mi casa, porque te voy a sacar la patada de aquí. Oye, chica, me obliga que te voy a subir, te voy a dar un par de galletas, ¿viendas? Sí, galletas, ¿no? Oye, cuida. Ahí va, no es una que me dejaste. No quiero más nada decir, desgraciado. No quiero más nada decir, desgraciado. ¡Gracias! Está bien que tú eres, yo lo sé. Pero de alegría, mi amor. ¿Alegría cuál? ¿Qué? ¿Cómo que cuál? La de mi boda, María. Es que ya se te olvidó. Acuérdate que voy a casarme por la iglesia. Y que tú vas a ser mi madre. La madrina y yo. Tú estarás loca. Mira por ende a ver que soy tan fiel, tan feo. Tú vas a ser la madrina. Ah, y tanto a mi padrino. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Y Zulema y Amparo me van a llevar la cola que va a ser. Ay, señor. No sé sus cosas. Yo soy igualita. Bueno, por lo menos te diré esta cara de tragedia que tenías, ¿no? Ay, señor. Ríe. Que debemos estar contentos. Porque todo se está arreglando en esta familia. Y sobre todo, porque pronto, muy pronto, habrá boda. Qué bueno. Dentro de unos días, nos casaremos y seremos muy menaces. ¿Qué nos casaremos? ¿En serio? Tú me estás hablando en serio, mi amor. Claro que sí, mi negrita. Tú no ves que traje a todas mis cosas, chica. Es que me monté más chela, la verdad. Por fin voy a hacer lo que tú querías. Me voy a divorciar de mica para casarme contigo. ¿A ver? Te voy a cumplir. Ay, mi amor. Ay, mi amor, qué alegría me va. Mi amor. Pero me imagino todo lo que tienes que haber pasado. La discusión que tendrías con la chancletera de tu mujer. Eso fue de película. Cuando le dije que me iba a divorciar, mira, se volvió como loca, vaya. Lloró, me suplicó, me persiguió hasta el carro gritando. No, no, no. Entonces estos vecinos salieron a ver qué pasaba. Vaya, porque es que yo no quiero volver con ella, chela. Fíjate cómo fue que me arrancó la maleta de las manos y se abrió la maleta y se rebotó. No, no, no. Por eso es que está la ropa sucia. Bueno, imagínate tú. Cómo van a hablar ahora los chismosos de ese barrio, vaya. Yo creo que no voy a poder volver nunca a la perilla de Belén. Ay, mi amor. Mira por la ropa, no te preocupes. Yo te la voy a lavar todita y te la voy a dejar planchadita. ¿De verdad? Ahora sí voy a ser tu mujer, tu señora. Sí, pero eso sí, no te vayas a volver como ñica. Ok, con sus gritos y su mal carácter, porque te voy a hacer lo mismo que a ella. Mira, yo no voy a aguantar descarga ni nada de eso. No, mi vida. Yo voy a ser la esposa perfecta para ti. ¡Eres maravilloso! Se está pasando lo mismo que a Marilena. Porque ella también se dio cuenta que vale la pena esperar por el hombre que uno quiere. Ay, pero ustedes no pueden disimular tanta felicidad. Se les nota la lengua. Así es, René. Por fin se solucionaron nuestros problemas. Bueno, casi todo. Bueno, pues ya era hora. Porque la verdad es que la agencia la tienen descuidada. Bueno, ya no nos estés regañando, mano, por favor. Ahora mismo estaba con mi hija, ¿te imaginas? Me parece muy bien, darling. Pero debemos resolver mil problemas que tenemos encima. ¿A ti si te olvidó el comercial que tenemos en Nueva York? ¿Ah? Es cierto. Tenía que hacer una llamada para concretar eso. Bueno, se me olvidó, mano. Ya, ya, ya. Tranquilo. Yo hice las llamadas y todo está listo. Tenemos que viajar para allá. Y serán por lo menos dos semanas. ¿Tenemos? ¿Tenemos, si no sabe? Dos semanas yo no puedo ausentarme de aquí. Ahora no puedo. Bueno, pues entonces tendrás que ir tú, María Elena. ¿Yo? Pero, René, mi madre está enferma. Yo no puedo irme así de la ciudad. Bueno, pues alguno de los dos tiene que ir. Porque yo no voy a ir solo. Y ese comercial tiene que grabarse. ¿Ok? Así que los dejo para que decidan. Creo que está molesto. No, y tiene razón. Uno de nosotros tiene que ir a hacer ese comercial. Pero, Luis Felipe, ¿tú sabes que yo no puedo? Bueno, no te preocupes, mi vida. Me iré a Nueva York. Aunque te confieso que me será muy difícil pasarme dos semanas sin verlas a ti y a la niña. Las dos estaremos esperándote con muchas ganas. ¿De verdad? Sí. ¿Y te vas a casar conmigo cuando yo regrese? Es que dos semanas es muy poco tiempo. No, Elena. Yo lo he dado con mi mamá. ¿Qué quieres que yo? Ay, pues tienes dos semanas para hacer. Y para tenerlo todo listo, te lo advierto. Quiero bajarme del avión y ir directamente a la iglesia a casarme contigo. ¿Estamos? Bueno, pues estás al loco. ¿Cómo te vas a bajar del avión y...? ¿Qué tiene? Que estoy loco. ¿Qué tiene? ¿Estoy un poquito loco por ti? Mi amor, es que estoy desesperado por hacerte mi esposa. Es que yo quiero tener ese hogar que siempre soñamos tener junto. Anda, mi amor, sí. Prométeme que nos casaremos en cuanto yo regrese. Está bien. Te prometo que cuando tú estés de vuelta ya habré hablado con mi mamá. Y la voy a compensar de nuestro matrimonio. Al final ella tiene que aceptar. Claro. Bueno. Marielena, no todo puede ser trabajo. Claro. Es más, deberías venir siempre a desayunar conmigo. Y así podemos hablar, planificar. ¿Te imaginas, mi amiga? Nos vamos a casar el mismo día en la misma iglesia como habíamos soñado desde niñas. Bueno, yo todavía no he fijado la fecha de mi boda. Pero me solímpese un día que se fue de viaje. Y él te dijo que cuando regresara se casarían. Marielena, ¿por qué tú no has hablado de eso? Yo creo que es tiempo de que lo hagas. Tú le prometiste que lo ibas a tener todo listo cuando él regresara. Sí, pero es que no he hablado con mi madre, Chela. Marielena, ¿para cuándo lo vas a hacer? No sé, no sé, no sé. Es que primero quiero que se reponga. La veo tan débil, tan agotada, pálida. Oye, lo que ella tuvo fue muy grave, chica. Ay, Marielena, sí, pero lo tuyo también es grave. Además, yo no veo a tu mamá tan mal como tú dices. Ella está contentísima con eso del matrimonio de Meche y Javier. Se lo está contando a todo el mundo, haciendo planes de matrimonio. No, yo no la veo tan mal como tú dices. No está mal, pero... Por favor, Marielena, déjate de vacivas. Si Luis Felipe regresa y tú no has hablado con Carmela, él se va a molestar. Y va a tener toda la razón. Sí, 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 es verdad. Sé que va a enfrentar a mamá, que lo irá dejando hasta el último momento, pero... No, pero nada. Ya va a estar de peros, Marielena. Ahora mismo ve y habla con Carmela. Y así planificamos nuestro matrimonio. El de las dos. Sí, sí. Bueno, aunque... Yo tengo que esperar un poquito porque... Tiene que salir eso del divorcio de Camacho. Y para mí que Ñica no le quiere firmar el divorcio. ¿Ah, sí? No, porque entre tú y yo, mi amiga, un hombre como Camacho hoy en día no es tan fácil de encontrar. Pues háblame con él, pregúntale. Más vale que te diga la verdad, porque... Ay, ese debe ser él. Debe estar muerto de cansancio porque lleva días manejando. Pobrecito, mamacho. Mica. ¿Pero qué tú haces a qué? ¿Cómo tú te atreves a venir a mi casa? No te preocupes. Que no vine a pelearme contigo. Vine a dejarle a Camacho el resto de sus cosas. No quiero tener en mi casa ni un par de media de ese sinvergüenza. Ah, pues eso me parece muy bien. Y si tú no quieres nada de él, ¿por qué no lo dejas en paz? ¿Por qué no le acabas de firmar el divorcio? ¿Pero qué tú te crees que yo no quiero? Para tu información, él es el que no quiere firmar. El que me llama todas las noches pidiéndome perdón. Rogándome que lo deje volver. Pero yo que va, mijita, ¿oíste? Porque ya mi Camacho me tiene hasta aquí. ¿Y tú piensas que yo te voy a creer, ñica? Estás completamente loca. Peor para ti. Anda, cásate, cásate con él para que sepas lo que es bueno. Para que tengas que aguantarle a la otra tipa que le va a dar un hijo. Bueno, ¿de qué tú hablas? Para que te vayas enterando. Camacho tiene otra mujer. Y preñada. Ahora mismo está con ella. ¿Qué pasa, no me crees? ¿Qué te dijo? Que siga de viaje, ¿no? Para que lo sepa. Está con la nueva que se encontró. Que por cierto, me iba por aquí. Es del barrio. Porque ese es sinvergüenza. No se toma la molestia de buscarse mujeres lejos. Mentira. Eso es mentira. Mentirosa. Chela, por favor. Pero tú te quedas ahí. Ni la que estoy inventando. Por favor. Por favor. Para que sepas. Anda. Convénsate. Convénsate tú mismo y búscalo. Señora. Chela no tiene necesidad de eso. Porque todo lo que usted te ha dicho es falso. Así que lárguese de aquí. ¿Sí? Yo me voy. Pero si quieres. Y te decides hacerlo, llámame. Que te voy a dar la dirección de Camacho y su nueva querida. Ay, Marielena, eso no puede ser. Marielena, Camacho, no me puede hacer eso, amigo. No te pongas así. No es verdad. Nada de lo que dijo es verdad. Está loca. No le hagas caso. Yo no sé, Marielena. Yo conozco a Camacho. Yo lo conozco muy bien. Y yo te digo algo, Marielena. Si Camacho tiene otra mujer. Y si eso que dice Ñica es verdad, Marielena. Yo lo voy a votar. ¿Por qué? Porque esto... Esto sí que no se lo voy a votar, Marielena. No se lo voy a votar. Miren, yo ya no aguanto más esta situación. Ustedes dos se dejan de bobadas y se hablan. O yo les parto un escojo en la cabeza a cada uno. Vamos a ver. Hijo, León. Así no puedes seguir. No seas bruto. Hace dos días que no le hablas a tu hermano. Y eso no puede ser, muchacho. ¿Qué tú quieres que haga? ¿Será que es verdad eso que dicen de mí por ahí? Que soy muy bruto. No, no. Eso no es verdad. Lo que pasa es que tú eres terco y un orgulloso y tremendo malcriado. Eso no te pasa. Tú no me insultes, ¿eh? Oye, ¿tú sabes que es así, León? Por favor, no. No peleen. Es que yo no quiero ver los enemistados. ¿Qué pasa? León, mira, tú y yo nunca antes habíamos peleado. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo siempre he tratado de no chocar contigo. De complacerte en lo que he podido, ¿no? Siempre te he tratado como un muchacho. Y tú a mí como el hermano mayor. El que da los consejos. El que no busca peleas. El que cede. Pero eso se acabó, mi hermano. Por lo menos en lo que respecta a Mechi. Hermano. Me enamoré. ¿Qué tú quieres que haga? No fue con mala intención. Nosotros no quisimos que pasara, pero pasó. Nos queremos sanamente, León. Sinceramente. Y yo creo que tú no tienes el derecho de oponerte. ¿Y quieres que te diga por qué? Porque tú no la quieres. ¿Qué salgas tú, eh? Mira, mi hermano. Si de veras tú quisieras a Mechi... ...entonces yo te juro que me aparto de tu camino... ...y te dejo la oportunidad de reconquistarla. ¿Eh? Ahora tienes que ser sincero contigo mismo y conmigo. Tú no puedes pelear con ella como un capricho. Como un botín de guerra. Como si Mechi fuera de tu propiedad. Si vas a pelear con ella... ...debes ser porque la quieres de verdad. Porque aún la amas. Y no por orgullo ni por machismo. Solo por amor verdadero. León, mírame a los ojos. Dime que sí amas a Mechi. Dímelo. Tú la quieres tanto como para aceptar mi sacrificio y apartarme de ella. No, creo que no. Además, francamente, yo creo que... ...Que Mechi se merece un tipo como tú, Javier. Yo espero... ...que los dos sean muy felices. Nos haremos, mi hermano. Yo te lo aseguro. Paz y tranquilidad. ¿Pero qué quiero ir más, Carmen? Estoy cansada de estar metida en mi cuarto, en la cama. Sin que me dejéis levantarme para nada. Estoy harta de descansar. Mamá, está bien que te levantes, pero no que cocines. Pues también estoy harta... ...de comer lo que os da la gana. Y te advierto que no voy a probar más esa dieta que me mandó Javier. Hoy voy a inaugurar de nuevo esta cocina con un cocido... ...que te vas a chupar los dedos. Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Y esa cara? ¿No tenías hoy que ir al trabajo? Sí, pero... Pero primero decidí hablar contigo de ciertas cosas que... ¿Qué es lo que ocurre, hija? ¿Tienes algún problema? Mamá, es que hay algo que tengo que decirte. Y no sé cómo. Pues dilo, mi amor. Las madres siempre estamos para oír a los hijos... ...para ayudarles en todo lo que podamos. Es que no quiero que te pongas brava conmigo, mamá. Que tengas otro disgusto, que... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Nada malo, solo que... ...hablé con Luis Felipe. Te he dicho que no quiero que nombres a ese canalla en mi casa. Tengo que nombrarlo. Porque resulta que él es el padre de Valentina. Y ya lo sabe. ¿Qué? ¿Tú fuiste capaz de decirle eso? No, 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 no se lo dije yo. Fue otra persona. Pero tenía derecho a saberlo. María Elena, hija... ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a escarmentar? ¿Cuándo vas a entender que tienes que mantenerte alejada de ese hombre? No, mamá, no, no puedo. Luis Felipe es el padre de mi hija y los dos queremos casarnos. ¿Casarte con él? Pero si me dijiste que él se iba a casar con otra. Bueno, no, no. Todo fue un malentendido y... A la única mujer que ama a Luis Felipe es a mí. ¡A mí! Dios mío. Te he vuelto a engañar, pero no puedes estar tan ciega. Pero es que sigues creyendo en sus falsas promesas. No puedes pensar en casarte con él. Sí. Estoy decidida a casarme con Luis Felipe. Y quiero tu aprobación. Por favor, mamá. Por favor, dime que sí. No me niegues la felicidad. Por favor, acepta que me case con él. Te necesito tanto, hijo. Te fuiste así. De repente. Yo todavía no me acostumbro a saber que no estás a mi lado. Me levanto por las mañanas. Siempre espero verte en la sala. Leyendo el periódico mientras... Mientras tú muevas el café. Me siento raro cuando... Cuando no oigo tu voz llamándome. Preguntándome sobre mi trabajo. Sobre mis proyectos. Sobre cualquier cosa. Siempre había un tema para conversar. Yo sé que... A veces me ponía pesado con... Mi descarga sobre mi soledad. Sobre lo confundido que me sentía. Sé que en ocasiones... Hasta llegué a culparte de mis problemas. Yo hubiera querido otra vida, papá. Lo esta que tú me obligaste a vivir. Tú siempre me impresionabas con tus planes sobre mí. Estudié la carrera que tú querías. Saqué las notas que tú esperabas. Incluso... Empecé a trabajar en el banco. El banco que tú escogiste para mí. Yo quería otra cosa, papá. Yo quería ir a fiestas. Tener una casa llena de amigos. Una familia. Yo quería ser como el resto de los muchachos de mi edad. Cuando tú tenías... Tus propias ideas acerca de lo que más me convenía. Sobre mi futuro. Alta, viejo, yo nunca tuve el valor de contrabecirte. Al final... Yo mismo terminaba dándote la razón. Viejo... Yo sé que... Lo bueno y lo malo que hiciste... Lo hiciste por mí. Buscando lo mejor para mí. Te quiero mucho, papá. Te quiero mucho. Ahora yo no te tengo. Me hace falta. Me hace mucha falta. No sabes cuánto te necesito. No. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Un punto final. Este sueño. Me hace falta. CC por Antarctica Films Argentina